Yo soy del mero Sonora y soy un gallo aventado Donde quiera me la rifo y nunca me han asustado De peligro es mi negocio, pero nunca me he racado Lo mismo monto un caballo, una troca que un avión Y aunque no tenga papeles, al otro lado me voy Regreso a mi pueblo y aquí, con dólares ya monto Esa banda de guamuchi, me gusta de corazón También me retos el alma, cuando escucho esa canción Esas paquitas de Aquilo, que las pide mi patrón Yo soy de pocas palabras y todo lo hago a mi ley Y yo nunca me he rajado, porque me sé defender Con Sergio Nacho y el Tabo, donde quiera me han de ver Me dicen afortunado, porque las hembras me quieren Yo las trato con cariño y le doy lo que prefieren Para que nunca me olviden, y que siempre me recuerden Gaspar siempre de pequeño, un amigo a todo dar Respeta a pobres y ricos, y a todos los trata igual Ya me voy pa'l otro lado, y ya me voy a trabajar No, 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 no Gracias.